Las Lady Cats se montaron en el bus junto con sus entrenadores y fueron despedidas con una caravana liderada por un carro de policía. Y en las calles les aplaudieron los estudiantes que decoraron los carros e hicieron letreros junto con los padres de familia, quienes dicen estar llenos de orgullo por el esfuerzo de sus hijas. Y pase lo que pase el día de mañana, algo que todos están de acuerdo es que las Lady Cats ya son unas ganadoras y un orgullo para toda la comunidad. Reportando desde la preparatoria Calalen para Telemundo Corpus Christi, Alejandra Falcone. Esta es la recuperación de la zona costera presentado por Conviva. Visita nuestra página web convivacarecenters.com En la zona costera existe un negocio que es reconocido por apoyar y trabajar con cerca de 30 diseñadores locales. Hablo de la tienda Made in Corpus Christi. Su dueña, Niki Riojas, es originaria de Nebraska y nos cuenta que decidió abrir su propio negocio luego de inspirar esta área. Pero como muchos, cuando la pandemia pegó, se vio obligada a hacer cambios en sus operaciones. Ella comenzó a vender sus productos en línea, algo que resultó ser más exitoso de lo que imaginaba, permitiéndole así seguir prosperando y a la vez apoyando a diseñadores locales. Me di cuenta que hacía falta reconocer el orgullo de la ciudad y de la comunidad, así que decidimos usar talento local para crear productos locales. De esta manera también creamos ganancias que quedan en la ciudad. La dueña también se asoció con Visit Corpus Christi como parte de su campaña Visit CC Cares para promover el turismo de nuestra área. Y la zona costera cuenta con un tesoro cultural que no muchos conocen. Me refiero al Instituto de Cultura Hispánica de Corpus Christi, sede del Museo de Cultura Hispana. Fue creado en 1976 por un grupo de hispanos migrantes para promover la cultura hispana. El museo cuenta con exhibiciones, artesanías y trajes típicos de los casi 23 países de Latinoamérica, pero eso no es todo. Tenemos este evento tres, cuatro veces al año, donde ponemos comida típica de las regiones. Mostramos música, eventos, folclor típico de nuestros países y tenemos presentaciones de ese tipo. El museo está abierto de martes a sábado de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Ellos están ubicados en la 16-17 de North Chaparral, al cruzar del American Bank Center. La entrada es completamente gratuita. Los beneficiarios del TPS siguen presionando a la administración Biden para que cumpla su promesa de campaña. Y ante el regreso de las sesiones en la Cámara y el Senado, los amparados por este programa se han hecho presente. Darío López Caperanos tiene los detalles. Estoy preocupada porque antes, cuando estaba en campaña, nos dijo que en el día uno iba a hacer algo para restablecer el TPS. Y ya casi son los 100 días y no ha dicho nada. ¡Canten! ¡Escucha! ¡Estamos en la lucha! Esa es la razón por lo que beneficiarios del TPS y activistas marcharon desde las oficinas centrales de los servicios de ciudadanía e inmigración de Estados Unidos hasta Union Station. Para recordarle al presidente Joe Biden su promesa. Residencia al señor presidente de la República, al Congreso, que se ponga a trabajar porque él nos prometió que nos iban a dar una residencia. Y es que a esta marcha llegaron beneficiarios de diferentes países. Nosotros somos personas trabajadoras que hemos luchado también por este país. Tengo muchos años de trabajar y...